Buenos días, mis queridos alumnos. ¿Cómo están ustedes? Hoy es viernes 16. Vamos a explicar un poquito de las actividades que le corresponde hoy. Vamos a leer estas dos cantidades y después ustedes hacen lo demás solito, las otras dos. Este es un número decimal. ¿Por qué? Porque tiene coma. Si tiene coma, entonces es un número decimal. Todo lo que está delante de la coma se llama parte entera. Lo que está después de la coma es la parte decimal. Vamos a leer. Dos unidades simples con, cuando consigan la coma se lee con, con 3624 diez milésimas de metro. La parte decimal no se le coloca punto. No tiene punto, ¿ves? En la parte decimal no hay punto. Pero uno mentalmente se lo pone para leerlo. Entonces dice, dos unidades simples con 3624 diez milésimas. Vamos a ver por qué es la diez milésimas. La parte entera, este dos está ocupando el lugar de las unidades simples. La parte decimal, aquí este tres de las décimas, el seis de las centésimas, el dos de las milésimas y el cuatro de las diez milésimas. Cuando uno lee el número, al final coloca el nombre de la última suborden, que en este caso es diez milésimas. Dos unidades simples. Este es el lugar de las unidades simples. Con 3624 diez milésimas de metro, porque aquí dice una, está, le están acompañando una unidad de longitud. Repito, no hay necesidad de poner esto que yo puse, pero lo digo para explicarlo. Solamente leerlo. Dos unidades simples con 3624 metros. Aquí, 450 unidades simples con 125 kilómetros. Ahora leen ustedes solitos las otras dos, y si tienen alguna duda, ustedes me lo dicen. Recuerden que delante de la coma está la parte entera. Después de la coma está la parte decimal. Cuando tiene tres decimales, se lee milésimas. Cuando tiene cuatro, se lee diez milésimas. Si tuviera un solo decimal, se lee décima. Si tuviese dos, se lee centésima.